¡Only The Fallen! ¡Hola, qué bien! ¡Saludos a Veracruz! ¿Qué parte de Veracruz, brother? ¿Qué parte de Veracruz? ¡Hola, Cristian Vázquez! ¡Hola, brother! ¡Hola, Cabir! ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Silue! ¡Hola, Cristian! ¡Totoro! ¡Hola, Manuel Díaz! ¡Hola, Rulos! ¡Ahí, Jonathan! ¡Jesús Indujo! ¡Hola, bro! ¡Hola, Juni! ¡Diego! ¡Nenny! ¡Hola, Andri! ¡Hola, Sergio! ¡Eres por las 20, pa! ¡Hola, Super Mad Max! ¡Buenos, brother! ¡Hola, Dionisano! ¡Eres el mejor que ve la máscara! ¡Dino! ¡Está Dino, está Dino! ¡Te rotas ojos! ¡Hola, Te rotas ojos! ¡Flaco! Steven Lacros, Max, Bufu, Duarte Odio esta pinche cámara, güey, de verdad la odio Más bien digo, la base de la cámara Necesito comprar una ya en Aliexpress Ya tan temprano quiero chorizos, ¿por qué, güey? Hola, Lenin, una buena tarde, buena tarde, ya lo ando muy bien, güey Saludos hasta Orlando, Florida, Dani ¿Por qué, güey? Yo nunca dije que fuera de chorizo, bro Rata casada ¿Vas a jugar su mobile? No tengo un dispositivo para jugarlo Bueno, sí tengo, pero... Pero el chile, qué hueva Ay, qué chile, guío Tres meses, gracias, brother No, es... ¿Perman? ¿Quién chingo esto es Perman, bro? López Silva le metió 20 estrellas al coche Qué show, Goldo Delicioso aquí echándome unos taquitos Ah, Luis, gracias por las 20 Hola, papi Parece calzón cagado esa máscara Cagado, güey, sí, la verdad es que sí, güey Se lo robé a tu mamá, bro Pero no le vayas a decir, güey Mamá, mamá, se robaron tus calzones No le digas, no le digas, bro ¿Cómo están? Mi banderita hermosa ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta tarde? Esta tarde bella De... 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 Que chinguen a su madre los muertos de hambre de Facebook, bro Deberías jugar con un de los que usabas antes Una Bell y una Castoff Aunque no... Bell y Castoff Ya lo intenté, güey No se hace, bro No se hace, güey Ya lo intenté, güey Ya lo intenté y nomás no se arma, bro Tengo ganas de usar la meta ¿Al que usa mi abuela? Mi abuela está fucking dead, hijo de perra Hola, ghost monkey Pierrotazo, ghost monkey Caballo, homosexual Gracias, olegarito, por suscribirte por 11 meses, güey Estás muy pesado, muy pesado, güey Ey, aplausos Hola, ghost Una ferra, avancer Sí, que juega mobile ¿Quién quiere mobile, bro? Mosby, gracias por las 20, papi Ya viene Hola, juguito de piña Qué bonito nombre, bro No, ves que Está bien, checa la cámara, güey Neta me va a volver loco Loco, loco, loco Laca, alaca Así Ahí está Mosby, gracias por las 20 Usa la ferra, avancer pai ¿Cómo está mi gordo favorito? Bien, Leonardo Bien, hey, Falcon Gracias por los regalos Gigi, chile, gigi, gigi, gigi Rosa, rosa Muchas gracias, Falcon ¿No sientes que esa máscara te aprieta? Eh, sí, güey Fíjate que sí Me aprieta los huevos, bro Los huevichis Hay una madre para jugar Tercera persona, güey Siempre me pregunté, Falcon Gracias por la gorra, bro Rafael S. Vargas le metió 30 estrellas al coche Rafa Mándame un pierrotazo No Falcón Que chinguen a su madre los de qué Que chinguen a su madre los de Facebook Los de Facebook Gracias por la gorrita, papi Eh, ¿por qué los de Facebook, güey? Oigan, este, bueno Eh Hay una tercera persona Siempre me pregunté por qué lo quitaron, güey Hijo, mi rey, que las me llamas a dar clases Quiero verte calando el móvil O eres muy muerto de hambre para tener un buen cel Soy muy muerto de hambre para tener un buen cel, bro Oh, no me donan, güey No mandan dinero Entonces no estén chingando, güey Falco, gracias por los regalitos, pa Muchas gracias por todos los regalos A ver, vamos a buscar una partida ya, güey Gracias por la rosa, el corazón, el chile, bro Gracias, gracias, gracias Dani Casillo le metió 20 estrellas al coche Ayer, banda Que no voy a jugar Warzone Móvil ¿Por qué voy a jugar esa chingadera, güey? ¿Por qué, güey? Teniendo una computadora que me costó 40 mil varos, güey 50 mil varos me costó esta mierda ¿Por qué voy a estar jugando con un pinche teléfono Podrido, güey? El pinche juego Ya después sale Va a salir, ¿verdad? Para Warzone normal, güey ¿Qué onda? Me metí a la máscara, va al polo Alonso, bienvenido, güey Gracias por meterte al stream por la máscara, güey Espero que te guste el contenido Tengo ganas de usar ayer Oye, gran, dale una pregunta ¿Qué es mejor? ¿PC 5 Pro o Xbox, bro? ¿PC 5 Pro? ¿Esa madre existe, güey? Xbox Series X es mejor, güey Parecen pendejos Chinge y CHJJ ONG con Warzone Mobile Eso es para jodidos que no tienen para una consola o una PC Hijos de mil perras No quiero jugar Warzone Mobile, güey Por dos cosas, güey Es un gimmick ¿Saben qué es un gimmick, güey? ¿Alguien sabe qué es un gimmick, bro? Los voy a poner en la pantalla que es un gimmick, güey ¿Ok? Gimmick Arre Gimmick Término que hace referencia a todo elemento añadido a una pieza creativa Con el fin de hacer que sobresalga por encima del resto de publicidad Y que de forma aislada no tiene valor ¿Ok? Warzone Mobile es un gimmick, güey ¿Ok? Es un gimmick, güey Es como ver un... O sea, jugar Warzone Mobile o ver TikTok es lo mismo, bro Es para pasar el tiempo, güey ¿Ves? Entonces, este... No me gustan los juegos en celular Que no sean... Que no sean Candy Crush Hola, Nightmare Hola, Yamir Que no sean Candy Crush, güey Eh... Lo único que me gusta es Candy Crush Entonces, este... No se hace Memo Bebe como que no dono Si ya me gaste la ayuda de Amna y mi abuedet en donarte estrellas pinche panzón Estoy en verga de cobrar... Banda consejo, güey Cuando se les muera un abuelo Pueden seguir cobrando esa madre como por dos meses todavía Se lo chingan Se lo chingan Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes David Raiden abrigo Ahora que es Contreras Le metió 20 estrellas al coche Lo ganó bien Hola, papi Hola, papi ¿Por qué lo voy a jugar, bro? Banda, ayer estuve jugando con los New Boys, güey Con armas meta Bueno, semi-meta, güey Y la neta es que, güey ¿Qué pedo, güey? Yo nunca me gusta jugar con armas meta, güey No me gusta en general O sea, lo hago porque a veces no tengo de ostra Pero, güey Ponerse la meta, meta, meta Ahorita trae la HRM9 Y no solo eso, güey Si me pongo un arma meta Al menos la armo a como yo quiera, güey ¿Ven? La armo a mi gusto, a mi forma Pero ahora sí las traigo armadas ¿Tienes YouTube? Obvio, bro De hecho, estamos en vivo en YouTube Altair, gracias por la Zoom Por seis meses, pa Memo Memo Tres abuelos, güey Y a cada uno le tocan Seis mil baros bimestrales Son seis por tres Dieciocho No mames Son casi veinte K Alcanza para una PC No de ideas, güey Alguien va a matar a su abuelo por eso Si unen a su madre Los piojosos de Facebook Los mudos de YouTube Y los castrozos de Google No mames Estaría verga, güey Matar a tu abuelo por dinero, bro No mames Saludos a Chicha TV, bro Hola Arias El guardo móvil está en verdes Al revés, ¿no? Así días te dije sobre la HRM9 Y tu ignorándome Bro, yo sé que es metal HRM9 Pero no me gusta, brother Usar metas, bro No me gustas para perdedores, brother Nadie viene Nadie viene Amiga Hay que ver como Ay, ala, verga Dos entradas de la gula Un cat Medianamente bien armado, bro Ya estoy, yo estoy, bro Ya estoy Turbo, 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 estoy, bro No, ya, hiper, estoy, güey No, ya, ultra, mega, estoy, güey O sea Ya, ya, güey Ya gané Robert Ya probaste el Warzone Mobile Para combatir los enemigos Yo también soy de magias Por hacer mis tardes más alegres ¡Pérense uno por uno! ¡Pérense el mejor snipper, te amo! Gracias Perdón, me equivoque Era para el único y grande de Usami Ah, ok, gracias, bro Al menos te equivocaste Al menos lo dijiste así No caí, güey Qué bueno eres, bro Eres chido A ver el otro Ya probaste Warzone Mobile Buenas tardes, Golfo Es sabidísimo que no vas a jugar Warzone Mobile Porque tu pinche bloque no puede correr ese excelente juego Es sabidísimo Además, no serías capaz de ganar una partida solo Y que chinguen a su madre los hambrientos de Facebook Los cristalinos de TikTok y los callados de YouTube Y el pendejo de Chugri ¿Qué pendejo de Chugri? ¿Sabe de dónde sacó dinero para comprar un nogador? ¡Ey, mi mariscal! ¡Eres por la sub! Hasta bien, verga, tu nombre, güey ¿Cómo te puedes llamar mariscal, bro? ¿Cómo? Hijo de perra, bro ¿Está aquí metido o qué? ¿Está aquí metido? ¿Qué onda, güey? No mames A ver, ese, güey, que tienes que usar para combatir los animaciteros Yo también lo uso, soy de mouse ¿Cuál, bro? Es muy difícil, brother, este juego Es muy difícil jugar este juego con mouse La verdad La verdad La verdad Requiere más de ti, güey, requiere más de ti Es por eso, bro Que no, este... Va a caer arriba, chingo, a mi madre, güey Es por eso que cuando juegas con mouse Tienes que ser un poco más inteligente, güey No puedes ir ahí como pendejo Pushándolo, idiota, güey Porque no tienes Algo, güey, que te haga la chamba, güey No mames, brother Hijo de su perra madre, güey Cuidado, te matan Es mi pinche culpa por echar mal al pinche pendejo coquete, güey Todo por echar mal al pinche pendejo coquete, güey Ahí se fue la verga Ah, güey Pero ahorita voy a caer ahí Voy a hacer mierda a esa pendejo Voy a caer ahí Voy a hacer mierda a esa cagadita Saludos a mis abuelos que están en puesta ¿A quién? ¿A tus abuelos? Te la metieron Te la metieron Uh, no me quiero Hubiera comprado una chichi, bro Si me alcanzaba el dinero Falco, gracias por más regalitos, bro Hubiera comprado una chichita ¿Cuántos pendejos te han venido a preguntar si vas a jugar el Warzone Mobile? Es para una estadística y llegar a la conclusión de que son partidarios de Morena Les gusta que les metan el dedo en el culo ¿Fue esto el pendejo que me mato, banda? ¿No saben? ¿Esta era la pinche rama que traía? ¿Qué era esta? No, 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 no No le venga, si eres el idiota que me mato No Alguien leyó el pinche nombre Me emperro no leer los nombres Siempre me pasa lo mismo, bro Siempre me pasa, we ¿No traes el? Ah, ¿cómo no? Si traigo, bro No andes mintiendo, brother ¿Si era? Ah, ok Gracias Gracias, gracias, gracias Si era Dice que Free Fire tiene mejores gráficos que el Warzone Mobile Free Fire tiene mejores gráficos que el Warzone Mobile Pues yo la verdad vi un poquito del stream de mi rey hace rato Y se veía bien, we Se veía bastante bien Miren, por ejemplo, Warzone se puede ver mucho mejor Pero por cuestiones de rendimiento Yo no lo pongo en ultra, we Pero como se verá en ultra, creo que nunca he visto pinche Warzone en ultra, we Le subimos todo a las pinches gráficas a ver cómo se ve, we Ojalá no se pandean No pandeo No pandeo No pandeo Pero ya tiene Pero ya tiene Bueno, no es de los últimos Es como hace tres parches, bro ¿Por qué andas viendo mamadas? ¿Qué mamadas? ¿Vas a explotar tu culo si eso es eso, bro? ¿Pero creen que mi computadora no va a aguantar? A ver, vamos a 180 180 frames aquí 190 200 Vamos a poner todo en ultra Todo, we A ver qué pasa, we Gráficos, calidad Custom Extreme No mames, ya se me trabó, we Ah, no, extreme Es lo más alto que hay High, high, high High High, 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 ultra, high Ultra Aplicar Ya apliqué Se trabó Ya, 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 ya está Ya está La verga, we Bajó 50 frames, we Que asco, bro Y gracias por ayudarme con mi pedo del audio TQM Bajó 50 frames esta madre, we Estaba en 200 y ahora está en 160 160 Bro, pues, yo no sé Si se ve bonito ¿Sabes qué opinan? ¿Se ve mejor o igual o peor? No mames, voy a 100 frames, we Ya es injugable esta madre, we 100 frames, we Mames, bajó de 100, we Es injugable esta madre, ha sido Es totalmente injugable esta mierda, we Yo lo veo igual Bueno, no Y se ve más verguita, we La verdad Ah, ya, ya le puedo poner otra cosa Para que se vea mejor, pero Guadalupe Gracias por las miguel, bro Guadalupe No se va a escuchar No se va a escuchar Pero me le puedo poner todavía un filtro Para que se ve todavía más verga Gustavo Rivera le metió Estrellas al coche Ahora sí se ve como stream digno del venado 98 Todavía le puedo poner esta madre, we Oh, bitch Eh, qué pasó Guadalupe Guadalupe Espérame, Guadalupe Espérate Ya se me volvió a trabajar Oh, bitch Guadalupe David Ivan Rodríguez Contrero Le metió 20 estrellas al coche ¿Sabías que el Deus tiene uñas parras? Parras Ahí está banda Pues ya lo hice todavía más sharp Como ven Pero voy a 130, 160 frames, wey Está medio infugable, la verdad Pero no mucho He visto cosas más infugables A la verga, wey Si se ve más bonito, bro Si se ve más bonito Esto es lo mejor que se puede ver, wey David Ivan Rodríguez Contreras Le metió 20 estrellas al coche Para rascarme los huevos No me digas, bro Qué creativo eres, hijo de tu perra madre ¿Será que juegues a 50, a 60, a 60 frames? Me mató, bro ¿60 frames? Yo jugando me mató Oh, bitch Luis Esquivel le metió Siento que no veo, wey Siento que no veo, wey A ver, déjale hago su Déjale hago su Y de repente tengo brincos, bro Déjale hago su poema de Guadalupe ¡Guadalupe! Con tus donaciones Me voy a armar una morra Que aúlle Y te voy a mandar un video No sé, wey Tengo input lag, wey Tengo input lag esta madre, wey Tengo input lag, wey No llegan los disparos igual No llegan, wey O sea, ese wey le disparaba Y no le daba, bro Los que quieren que el bot de TikTok les lea Tienen que ser suscriptores de top 1, 2, 3 sonadores Ay, gracias, bro Gabor ha o envió 20 bits Yo también quiero un poema papucho Al ponerle tanta mierda, wey Esta madre queda con input lag O sea, mis balas Siempre que tardan más en llegar A ese pinche botcito, bro No le llegaban las balas No mames, no se hace, wey Recomendado Gráficos Recomendado Performance La verga se trabó, bro Se supone que así es lo recomendado Y voy a 180, 170 Pues yo no noto más Se ve bien culero, bro No mames, se ve horrendo, wey Horrendo, wey Horrible, wey No me gusta tampoco como se ve el recomendado, wey Voy a poner mi propia configuración Que yo siempre he usado Al menos así no tengo input lag Lo que no tengo son perras, vale No mames, se ve re feo también Ay, qué pendejo, se ve Se ve Feo, bro Esa ratita está escondida por aquí Bro, qué es esto, wey Si o no Que una perra madre mató, wey No mames, esta mierda Chinga tu madre, wey Ay, te amo, mapachín Pinches metiches siempre, wey Ve dos bajas esta mierda, wey ¡Ve dos bajas! No mames, wey Ay, ay, ay Qué molestas este juego, wey No sé por qué lo sigo jugando, tonto Guadalupe Pérez le metió 20 estrellas al coche Un boema mejor pinche gordo Guadalupe Guadalupe Te voy a dejar bien limpia la que escupe Mejor transmite buscaminas Pero Con una servilleta Un chipobaculero Ay, campero mata campero, wey Yo no soy campero Branda dejando el tap tap en tiktok Ay, falcón Falcón es para 59 rosas, wey Señor gato, eres para 5 rosas Branda dejando el tap tap en tiktok La reaction en facebook El me encorazona en youtube, wey Y Qué guarro, por eso estoy en este stream Dragón Dragón, chúpame el Cabezón A la bestia, wey A ver, tengo que expresarme Guadalupe Si tú me lustras la que escupe Yo te echo Todo en el buche Está chido, bro Hola, Razzle Games Está chido, bro ¿Alguien sabe? Si ya está de nuevo el modo Tercera persona Sí, pero en quacks Me da hueva a jugar Al rato jugamos con los Nuke Boys, esa mierda ¿Cómo andas mis tres hombros? A chinga Tres hombros, wey Esa madre nunca la había escuchado, bro Está creativa, interesante Siempre tiraste la chela Ya recién la tiré, wey Estaba bien culera Pincha chela fea, wey Por eso no la venden Está tan barata, wey Dragón, gracias por regalar A una perra su valambroso Si, opa Muchas gracias, wey Ahora sí vamos a poner Mi configuración gráfica Que yo siempre he usado La de siempre, bro La de siempre Tráfico Calidad Recomendada, no Básica Básica Y texturas normal Listo Aplicar Listo Ah, y quitamos esta mierda Así mero Así mero Es como se ve bien chingón Y no vi si ya se había puesto El grano de esta mierda Y estas madres, bro No Y esta madre va a full screen Exclusive Pero Listo Así es como siempre lo hemos tenido Y así es como ojalá más verga Ya vas a exhibir a las ratas Infernus Todavía no, wey El domingo, va El domingo hacemos ese video El domingo si toca aprender Chupestre y me banda Ya saben Puedo jugar contigo Soy nuevo en el Call of Duty Warzone Santi Santi Yo no juego con pendejos No es cierto No es cierto, bro No es cierto, Santi No es cierto, wey No, bro Pues es que mira, wey Yo hago mi contenido solo, wey Perdóname Perdóname, bro Que me encantaría jugar contigo, wey Quino, ya le echaste mecos a la más cara O por qué tan blanca Esa es otra, bro Esa configuración me resulta con una RTX 4060 Pues yo porque busco lo mejor claridad Las cosas, lo que menos estorben Y... Y la mayor cantidad de FPS, wey Por eso el juego de esta En esta que yo inventé Bájale de huevos, compa Guadalupe Pérez le metió 20 estrellas al coche Me gusta tu mamá Michelle Scott Un accesar EM le metió 20 estrellas al coche Golfo en lugar de andar armando versos sin esfuerzo Manda a chingar a su pinche madre a los de Twitch Ah, claro, wey Eso siempre, bro En lugar de armando, ¿qué, wey? Versos sin esfuerzo Ah, ya Muchísimas más de los de Twitch, wey Sergio Márquez le metió 20 estrellas al coche Sergio Ores con las 20 Dije Strong que solo hay lugar para un pendejo en su equipo Y ya está ocupado ese lugar Y ya está ocupado por el... Logan, bro Logan tiene ese lugar y nadie se lo puede quitar, bro Es... Sa... Vi... El pollo 420 en vio 50 Saludos desde el Halle McQueen o cómo andas o qué De qué sirve más... ¡Déjenme escuchar! ...FPSS si eres una nalga valiendo cabeza golfo ¡Cállate! Cállate El mochilogan ¡Qué calidad, wey! ¡Bruñeme como si me quisieras! ¡Qué calidad, wey! ¡Eeeh! ¡Buenas tardes! ¡No mames! ¿Vieron ese pinche disparo? ¡Oh, bro! ¿Dejaste un self? ¡Claro que no dejé ningún self, wey! ¿Seré yo estúpido, wey? Para dejar un self, no mames No dejé ningún self Están so... Están ciegos, sordos y pendejos, bandera Con todo respeto ¡Ah, perro! ¿Con qué nos andamos metiendo? Los debe ¡Cállate, baboso! ¡Cállate, baboso! ¡Cállate, baboso! ¡Qué lucho! Por favor No hables mal de los arcos No hables mal de los arcos No hables mal de los arcos Por la verga, hijo de tu perro Guadalupe Pérez le metió 20 estrellas al coche Verás el partido de México contra Panamá, mi gol No No, bro No me gusta el football, bro Me perdona No me gusta el football o sea si me gustaría ver así partidos como tipo es el mundial y estos pedos el mundial sigues fíjalo el mundial si halloway pero ya ver méxico contra panamá y no mames la rusa de guadalupe es más importante interés ante bros y a mí se dice ya está dejaste el no dejé ningún ser pues ya tengo uno ves aquí dices el cobro ahí está mi centro ser inteligente pero que pueda ganar una partida jugando con pura pinche corona vamos a intentarlo a la verga vamos a intentarlo pero necesito suplices no mames traigo otro redeploy ya traía uno y no y sin este uy uy no toma el culo perro me estoy peleando oh no que mal pedo que me tirparten sí o no hijo de perra no te han dicho que eres muy snob para ser barrio bro le haces el feo al fútbol a los juegos en móvil a las consolas no mms bordo eres color cartón bro jajaja bueno pues es que me ha costado mi trabajo wey o sea ser barrio no a huevo significa ser un miserable bro pero yo no estoy en contra de que la gente o sea ve mi celular wey vale cinco mil pesos wey es que no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que las cosas son para lo que son wey el celular es para jugar candy crush el celular es para jugar candy crush tu mamá es para hacerle el amor tu mamá es para hacerle el amor la pc para jugar las consolas para hacer el ridículo bro y todos felices no hay por qué este sacarnos de pedo que show daniel sangre azulito bro cuando juegas con seguidores ayer jugamos con seguidores y hoy ah pero yo jugar con seguidores así que se metan a mi equipo y sean seguidores y vayamos de la mano ven amiguito vamos a jugarnos o no jajaja para eso busca un streamer de tiktok wey chiquito así que va empezando bro de esas jugamos están a decir si están haciendo una nuke bro en mi pinche perra lobby wey están haciendo una nuke en mi lobby bro hijo de su perra madre ahorita va a haber pedo wey va a haber pedo ahorita uno dos pum dos 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 estrellas al coche no sé cómo le perra madre gane pero es que el detalle que eres tiktokero y tienes poquitos viewers haya hijo de perra no te sientas un culo no más eres cagada ¿por qué te ardes bro? ¿por qué te ardes bro? poquitos viewers somos 130 wey en tiktok o sea si son poquitos bro lo sé pero wey poquitos 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 no sé bro hijo de su perra madre banda ¿what? ¿la dejó ahí? ah le están ayudando bro no hay otra explicación la dejó ahí bro no sé quién es el de la nuclear hay mucha gente ahí solamente sé que ahí está el elemento jjnie jj 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 y lo hice tirando un chingo de seguidores en tiktok y que wey y que wey tiene mas viewers el reflex y eso que hace stream una vez por mes y que wey pinche madre wey wey todos estan cambiando esa madre wey que peda estupido apague el enemigo y deshumilado como el venado noventa y ocho estoy fucking dead bruh que chinga su madre de mierda y que te diga que estan vivo si estas bien pinche fende de nada aun que no me guste su contenido el rey de tiktok gaming es el pinche perro fococulizador martinez y hoy papá mi rey tenia 5000 espectadores chiquitin ay 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 mi rey tenia 5000 espectadores y cada uno de esos espectadores me metio el tito ay 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 como me gusta que me metan el tito el miri tiene mas subs que tu enamorada y ni siquiera hace stream ay 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 mi rey tiene mas subs que yo ay mi rey y alpando le metio 20 estrellas al cochi gordi para ti quien es el mejor jugador de code mexicano o de latam y porque el miri te ve ay ay se estan mergheando ahi bro ¿Sí o no? ¡Díselo, no, pendejo! ¡Díselo, no! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Díselo, no! ¡Díselo!